Hola, bienvenidos a Flying Battery, Sonic Mania. Podría o puede que no ser básicamente Sonic 1, 2 y 3, juntaos todo junto en una mezcla extraña y yo sigo buscando, perdiendo muchísimo tiempo, casas especiales. Pero cuando me obligan a ir por un sitio, me gusta ver qué hay más allá. Oh, esto no me lo esperaba. Bueno, honestamente, siempre espero que me den a ser posible. Files especiales, solo necesito una más. Y entonces podría ignorar a todos los enemigos, básicamente, y ser Super Sonic. Y todo saldrá de verdad de deporte, pero hasta entonces nada. Buen trajote y sigue cobrando. Espera un momento, no recuerdo mal. No. Sabía yo que no iba a durar mucho el escudo, pero bueno, no pasa nada. Recibiremos otro en breve, porque esto aquí hay un mini secreto. Tails, deja de hacer esas cosas. La plataforma esta me la había pedido yo más antes, para esto. Escudo de fuego que aquí es eternamente útil. Pero Sonic Mania, como para recuperar un tema del que estábamos hablando hace mil zonas, básicamente es un proyecto creado por fans. Chris Whitehead se llama, ¿no? Es Chris, ¿no? Creo que sí, espero que sí. Hizo por su cuenta el port de Sonic CD para móviles. Y se lo envió a SEGA. Y SEGA dice, vale, oficialmente vamos a hacer que tú hagas el port de Sonic CD. Y a partir de ahí empezó su relación. El tío es dedicado a hacer juegos hechos por fans. Y creo básicamente el motor del juego de cero. En lugar de emular los juegos antiguos. Esto me estoy arriesgando, pero... El caso es que todavía... Me voy a morir un día de estos. Es algo que me da la tos a veces. Me he dado cuenta de que todavía no he mostrado este power-up. Que creo que viene de Knuckles... Chaotix? Chaotix? Como se quiera pronunciar. Pero cuando te quitan vida... En lugar de perder todos los anillos... Se... Pierdes todos los anillos, pero se distribuyen en anillos más grandes. Con lo cual puedes recuperar todos los anillos que tenías en lugar de solo 20. Vale, esta fase es súper mega desconcertante. Y puedo aprovechar para dejar de hablar de lo que estaba hablando antes. Tenía que haber cogido los anillos que había en medio y no los he cogido. Básicamente me acabo de fastidiar... Las posibilidades de hacerme la fase perfecta ya. Y de hecho he saltado en el peor momento. Y me he fastidiado la posibilidad de pasarme la partida prácticamente. Maravilloso. Bueno... Pues... Esta... No va a tener grandísima solución. Hay una cosa que puedo intentar hacer. Vamos a intentar parchear esto de la peor forma posible. No, no puedo. No puedo llegar a esa de todas formas. ¡Sí, puedo llegar! Pero da igual. Vale, eso ha sido... Un descarreglamiento de un tren lo mismo. No podía haber salido peor. Sabía ya que iba a salir mal y no podía hacer nada para evitarlo. Y... Debería coger este magnetismo. Porque la mecánica que han metido aquí nueva es magnetismo. ¿Cómo funciona? Nadie lo sabe. Y ahora con el escudo eléctrico tiene sentido. Te atraen los imanes. Así que eso. El problema es que fases especiales no estoy encontrando y me gustarían mis fases especiales. Me falta una deliciosa esmeralda. ¿Alguien ha visto alguna esmeralda por aquí? ¿Y si voy para acá? Ok. Error. De hecho, he perdido mi magnetismo, lo cual puede ser malo. Y de hecho, por muy grandes que sean los anillos, en esta parte va a ser difícil cogerlos. ¿Sabes qué? Que le den. Vamos, normal. Se puede ir por arriba donde hay anillos y cosas, pero... No hay fase especial que yo recuerde, así que... El problema es que ahora me voy a tener que hacer la parte esta en versión no magnética. Y no estoy acostumbrado a hacerme esta parte sin magnetismo. Me gusta mi magnetismo. Pero bueno, vamos a comprometernos. Vamos por abajo. Tal vez haya por aquí alguna fase especial que no haya encontrado nunca. Oh, Dios. Estas cosas de aquí me solían matar de una más veces que na'. Porque cuando llegan hasta el final te aplastan. Como casi acabo de demostrar. Pero... ¿Dónde puede haber fases especiales aquí? Están muy bien escondidas muchas de ellas. Lo cual es increíblemente frustrante. Cuando te falta una, veas el caso. De hecho, durante los dos o tres últimos niveles del juego me faltaban dos esmeraldas nada más. Y no pude encontrar ninguna fase especial. Pero ninguna, ninguna. Lo cual fue malo. Tails, quiero ver si hay algo por ahí arriba porque ya tendremos que salirnos de la ruta establecida para encontrar cosas. ¡Ajá! 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 Esto ha sido por inspiración divina. Porque yo creo que en Flying Battery no encontré absolutamente nada. ¡Celebra lo Tails! Te lo ordeno. Y esta fase puede descargarse bastante porque hay bastantes agujeros para caerse. Esto podría ser bueno. Todos estos agujeritos que hay en el suelo te puedes caer. Así que precaución. Amigo conductor, la senda es peligrosa. Cuidado con la curva. Lo malo es que no hay ninguna barrera. La parte buena es que si lo haces bien no debería ser un problema. Pero hay muchas cosas flotando sobre el vacío. Hay muchas cosas que te quitan anillos. Pero creo que lo tenemos dominado. Se puede hacer. No me hace falta Mach 3. Si hago las curvas bien a partir de ahora creo que lo puedo alcanzar. Porque el problema aquí es Mach 3. Tu mayor enemigo aquí es Mach 3. Si consigues Mach 3 las posibilidades de que te salgas del escenario son grandes. Que te den recortar las curvas. ¡Fantástico! Esto es bueno. Sonic ha conseguido todas las emeraldas del caos. Y... Ahora Sonic puede ser Super Sonic. Esta parte no está traducida. El resto del juego sí. Bueno, da igual. Eso es bueno. Aunque tengo 40 y pico anillos y puede que los pierda. ¿Dónde podemos conseguir anillos sin perder los Tails? ¿Me haces el favor? No hay nada más por ahí. Vale. ¿De qué forma puedo perder los anillos justo antes de conseguir 4? Esta podría ser una forma. ¡Oh! Esta puede ser una forma de ganarlos. ¿Pues sabes qué? No lo voy a hacer. Ahora no me transformo. Chupaos esas. No la esperabais, ¿eh? ¡Ajá! Yo tengo el control. Yo decido cuando me transformo y cuando no quería esos 10 anillos. Anda, mira. Te lo ponen ahí arriba. Nunca había fijado que arriba a la derecha te ponen que te puedes transformar en Super. ¡Un momento! ¡Eso lo han cambiado! ¡Lo han cambiado! ¡Guau! Cuando jugué no estaba esto. Porque cuando te transformas en Super Sonic el problema que hay es que dejar... Tienes que darle dos veces al botón de salto. Y debería dejar de demostrarlo estando parado. Ahora puedes darle a otro botón dedicado a transformarte así. Si quieres seguir utilizando la habilidad de tu escudo, puedes seguir haciéndolo, lo cual es bueno. ¡Eso está bien! Ahora puedo transformarme cuando yo quiera, no cuando sin querer le dé al botón de salto dos veces. O si eres Tails cuando quieras volar. ¿Queréis hacer un jefe completamente irrelevante? Porque yo sí. ¡Hola! Jefe nuevo, por cierto. Casi todos los jefes son nuevos. ¡Buenas! Generalmente no debería poder llegar a saltar hasta ti. Pero como soy Super Sonic tengo el salto más alto. ¿Eh? ¡Guau! Ha sido completamente irrelevante. ¡No! Pero es un arma de doble filo, no he podido jugar con la pantalla del final. Maldita sea, no ha merecido la pena nada en absoluto. Lo importante es que es un compactador de basura que está a punto de aplastarte. Y cuando está a punto de aplastarte sube el nivel de la basura que hay debajo tuyo. Y con eso le puedes dar, pero... Ha sido así. Y a partir de ahora el juego se va a volver bastante más fácil. Porque Super Sonic lo hace todo mucho más fácil. ¿Pero sabes qué? Me parece bien. ¡No! Un desafío. ¿Quién quiere un desafío? Nadie quiere un desafío. ¡Uh! Perder ese escudo no es ideal. He perdido mi magnetismo natural. ¿Pero sabes qué? Vamos a vaciar por... Vamos a bucear. Por la roña. Me encanta. La mecánica es literalmente la basura en este nivel. Y tienes que estar buceando. Tails, deja de irte a tus cosas. Porque he visto una... ¡Oh! Esto lo quería. Cuidado con los misiles. Buen trabajo. Tails sigue ahí abajo. Ah, no. Ha vuelto. Oye. Sube para arriba otra vez. Me gusta tener escudos. Es una cosa que me encanta. No hubiera... Un momento. Esto es arriesgado. Tails. Desafiemos al sistema. Pero me parece que si hubiera tomado la decisión de ir por la izquierda... Ah, no. Es donde estaba antes. Digo, podría haber una fase especial. Porque las fases especiales todavía me sirven. Si encuentro un anillo especial... Cosa que lo más probable es que no haga. Porque en muchos de estos niveles que vienen a continuación... No hay... Si hay anillos... Pero soy malísimo para encontrarlos. Debería romper... ¿Sabes qué? Quiero conservar mis anillos. El caso es que si encuentro una fase especial... Igual que en Sonic 3... Me dan 50 anillos del tirón. Lo cual quiere decir Super Sonic instantáneo. Que podría ser una gran marca para... Sopas de estas instantáneas. Pero no. De hecho seguro que ha tenido que haber... En los 90 que les encantaba el Product Placement y el Marketing... Seguro que tuvo que haber... Alguna... Alguna colaboración de marcas de sopa de estas instantáneas con Sonic. No sería... No sería nada raro. No me extrañaría nada. Les encantaba meter mascotas para promocionar cosas en todo. Y tú deja de hacer cosas eléctricas por ahí. Gracias. También otra mecánica son los tíos estos eléctricos... Que te impiden un poco el paso. Y son una molestia general. Uh... Cuidado. Honestamente creo que es la primera vez que vengo por esta ruta. No me la sé. Podría hacer ya Super Sonic... Y... Puede que lo haga. Porque hay muchas formas de perder mis anillos por aquí. No me sé esta ruta. Y puede que haya fases especiales por aquí. Vamos a hacer el nivel básicamente irrelevante. Son pollos en torretas, sí. Pero es que en Flying Battery original ya había pollos en torretas. Quieto. No había nada para saltar por ahí. Bueno, da igual. Tengo bastantes anillos. Ah, bueno. También otra de las mecánicas es que... Entras y sales. Digamos que estás en la parte de dentro. Pasas por la puerta y vas a la parte fuera de la nave. Con lo cual, ya digo. Todos los segundos altos tienen mecánicas nuevas. Que cambian bastante... Cómo funcionan los niveles en general. Ay, esa vida no me hubiera venido mal. Qué cabrones. Hola. 50 anillos gratis. Fíjate. Pues sí me he encontrado más fases especiales. He ignorado... Las esferas azules. Pero bueno. Por una vez no pasa nada. Que estoy obsesionado con ellas. Y creo que ya he hecho unas cuantas... Ya he hecho suficientes para llevarme al... Muchas de las cosas secretas del juego. Pero... Pero haber conseguido a Super Sonic... Pronto va a ser bueno. No solamente porque puedo reírme de la mayoría de los niveles porque nada puede matarme. Sino porque... Igual que en Sonic 3... Si consigues todas las esmeraldas... Hay final alternativo con jefe final alternativo. Y eso es... Relativamente importante. Para hacerse el final bueno y esas cosas. Y sobre todo pues porque... Mola maldita sea. El jefe final mola un huevo. El final de verdad. El anterior del final es un cansinaco. Pero es bueno haber conseguido las fases especiales... Tan rápido. Ya digo. Cuando me di cuenta de que las físicas eran muy parecidas al Sonic R. Dije ya está. Ya lo tenemos. Ok. Vamos a hacer esto de una forma sensible. Como por ejemplo así. ¡Oh! ¡Qué cagada más grande! Adiós medalla de oro. Adiós partida. Ya me suicido. Las estoy fastidiando en las esferas azules mucho, eh. Pero mucho, mucho. No me acostumbro a que haya un botón dedicado a Super Sonic. Es raro. Es nuevo. Y todo lo nuevo es automáticamente malo. También. Se echa de menos que no hubiera más escenarios... Los originales. Porque Estudiopolis es cojonudo. De hecho, Estudiopolis... Es el mejor nivel nuevo que han metido sin lugar a dudas. Es muy, muy bueno. Y ya digo. Fueron muy inteligentes al mostrar Estudiopolis lo primero. Porque es muy bueno. La música es la mejor de las canciones nuevas. Y es... Todo lo que esté medio basado en casinos es bueno automáticamente en los juegos de Sonic por norma general. Y fueron muy inteligentes al mostrar eso lo primero. Y como ya digo. El juego básicamente está creado por fans. Gente que se ha dedicado a hacer juegos fan de Sonic. Y que se... Montó su propio... Motor. Motor. Básicamente el motor en el que funciona el juego este. La he fastidiado y me acabo de dar cuenta de que la he fastidiado. Porque este mapa yo creo que es uno de los viejos. O es basado en uno de los viejos. Porque eso de tener que coger las dos esferas del bordecito nada más. Es una mecánica vieja. Que ya había que saber de antes. Voy a ver si consigo la medalla de plata. Porque como intento nada más que hacerme las de oro voy a seguir suicidándome por ahí. Y vamos a tener un problema y no voy a completar nada. Y las de plata al fin y al cabo siguen contando. Claro que ya no hace falta ni que coja las monedas. Ya he fastidiado... Un bloque. Así que ala mira. Qué sensación más rara no coger los anillos. Por amor de Dios. Me siento raro. Están todavía ahí en alguna parte esperándome. Y no los estoy cogiendo. ¡Hala! ¡Guau! Ok. No estoy, ¿eh? Ya... He perdido el toque con las... Pares especiales. ¡Ah! ¡Hola jefe! Va a ser bastante irrelevante también. Desde que hemos conseguido a Supersonic... Os vais a dar cuenta de que el... Los niveles van a pasar bastante más rápido. La mecánica de este jefe es angarcharse aquí... Y hacer posible atacarle hacia el lado que hay que atacarle. Y hacer que impacte con los anillos. Pero mientras tanto... Mientras no haya... Mientras no haya... Oye, ahí no le has dado. Será posible. Mientras no haya pinchos es inmortal, básicamente. Pero podemos jugar con él. Ahora sí te hará. A veces no impacta. Pero... Eggman dice... Vamos a hacer... Una bola de estas como de circo... En plan araña. Porque, ¿por qué no? ¡Guau! Con Supersonic puedo llegar a zonas donde no debería. Ahí técnicamente me tendría que haber estado atacando... Sin yo poder hacer nada para evitarlo. Pero ahora puedo mangonearle todo lo que quiera. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer, Eggman? ¿Eh? ¿Me vas a atacar, Eggman? ¿Eh? Oh, Dios mío. Es ridículamente fácil todo con Supersonic. Pero mucho, mucho. Vamos a hacer un robot araña. Esta vez no, Tails. Esta vez el mío. Yo lo vi primero. ¡Ajá! Dejaré encima alardeando. Chúpate esa. Tenía que haberme estado atacando con bolas luminosas... Que son un poco complicadas de esquivar, pero no. Paso del... ¡Oh! Nivel nuevo. Hablando de nivel nuevo... Este nivel es nuevo también. Y nuevo es bueno. Aunque honestamente no es mi más favorito del mundo. De hecho, este nivel es el más flojo para mí. Pero el jefe mola. Mola da igual. Ahora, de repente... Los niveles se van a pasar rápido. Inexplicable, pero cierto. Porque tenemos a Supersonic y todo se va a volver bastante más fácil. Bastante, bastantillo. Pero bueno. Siguiente nivel. Press Garden Zone. Nos vemos el próximo día. Con el Press Garden Zone. O como se quiera traducir al español. La zona del jardín de la prensa. Tiene sentido. Ahora lo veréis. Pero bueno. El próximo día. Adiós. 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 Gracias por ver el video.